¡Muy buenas a todos! Este es George y hoy nos va a enseñar a hacer el pino. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a intentar hacer el pino, vamos a intentar aprender a hacer el pino sin que sea el pino bananero. El pino bananero es lo que conocemos, conocemos una banana, la forma así, que sería hacer el pino de este estilo. Con lo cual vamos a necesitar mucha más fuerza y además nos vamos a estar desequilibrando constantemente. Necesitamos mandar una pierna para un lado, mandar otra pierna para otro, ahora dar pasitos, tal, te caes para uno, metes pierna para otro. Vamos a intentar mantener la línea lo más recta posible. Para esto vamos a necesitar también fuerza para la subida, pero luego, sobre todo, va a ser técnica y equilibrio. Al requerir menos fuerza, eso nos va a ayudar a aguantar mucho más. Entonces, intentamos mantener una línea todo lo recta posible. Necesitamos flexibilidad de hombro porque si estamos aquí vamos a tender a curvar la espalda. Y si estamos aquí la curvaremos menos. Ahora vamos a ver una serie de ejercicios que nos van a ayudar a llegar a esto. Vamos a hacer una serie de ejercicios, sobre todo, con peso corporal. Esto nos ayuda a la vez que estamos ganando fuerza, estamos ganando equilibrio y estamos ganando conciencia corporal, que es súper importante. Porque si ahora mismo tú piensas que estás de pie y no sabes realmente dónde tienes las extremidades, si están aquí, si están allí, cuando estás al revés, eso ya es un lío. Entonces, para que esto no nos ocurra, vamos a hacer esta serie de ejercicios de fuerza, que van a consistir, sobre todo, en ejercicios de empuje. Van a ser hombros, van a ser tríceps y va a ser también un poquito de pectoral. Luego, por otro lado, también vamos a hacer muchísimo de core. El tema del core, que podéis pensar que pilla muy lejos de lo que es el tren superior, tal, lo tienes aquí abajo, nos va a servir mucho para el equilibrio. ¿Por qué? Porque el core nos nivela todo lo que va a ser de aquí para abajo. O sea, si el core no lo tenemos muy, muy fuerte, las piernas se nos van a tambalear, las caderas se nos van a abrir. Vamos a estar así y al final vamos a tener una postura que no queremos. Si estamos así, vamos a tener que hacer más fuerza con los brazos, vamos a aguantar menos tiempo. Más fuerza, menos tiempo que aguanta. Gracias. 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 Y en parte dos de los ejercicios de fuerza va a ser los que nos van a dar estabilidad. Estos son el core, los glúteos y las lumbares. En estos ejercicios, sobre todo, en los demás también, pero en estos sobre todo, muy importante mantener la forma. No queremos hacer muchas repeticiones, lo que queremos es tener una buena forma porque los que al final son de estabilidad. Y el que hagas 50 repeticiones no te sirve de nada. Lo que te sirve es que estés bien alineado. Gracias. 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 ¿Por qué te sirve de nada? Por último, vamos a ver los ejercicios de flexibilidad. La flexibilidad es fundamental para hacer el pinot de una manera correcta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen o tenemos, me incluye un poco lo cierto, poca flexibilidad de hombro. Esto nos lleva a que si yo solamente puedo llevar el hombro hasta aquí atrás Al hacer el pino me voy a tener que arquear la espalda Entonces me quedo hecho una bananita, tengo que hacer más fuerza, menos tiempo que resisto, acabo andando Para evitar esto vamos a hacer esta serie de ejercicios que nos van a ayudar sobre todo a esto Lo que sería sacar pecho, empujar hombro y tener una línea lo más recta posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a lanzarnos al pino propiamente dicho ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos un compañero, mucho más fácil Porque nos puede ayudar, nos puede ir guiando, nos puede ir diciendo Pues estás llevando todas las piernas para acá Porque eso es algo que no lo vamos a saber de primeras Cuando estamos al revés, tú te piensas que estás muy recto Pero en realidad tienes las piernas en Pekín Si no tenemos un compañero, si no tenemos un compañero, una pared es muy buen compañero también Nos lanzamos intentando no hacer una inercia excesiva porque podemos echar la pared abajo Y entonces de forma así, poquito a poco vamos a intentar tocar la pared cada vez lo menos posible Al principio probablemente estemos así Y luego vamos Tocamos menos, tocamos menos ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y que os sirva Aquí George quiere daros las gracias por ello Tanto a todos vosotros como a su compañero Wilson Por la asistencia dada en su toma de boot Y lo dicho, a practicar y a darle caña George y yo os deseamos una muy feliz desescalada Hasta otra Gracias por ver este vídeo